y en un segundo estoy con usted. Estoy para lo que usted requiera. Ay, linda eso. Tú sí sabes cómo tratar a una paciente como yo. Gracias, ahorita te veo. Gracias. Ay, gracias, porque si no, estuve en segundo de... Tranquila, tranquila, que nada te turbe. Nada está por encima de tu salud. Mucho menos de tu salud física y mental, ¿ok? Ya sé, pero aquí ya ves que parece imposible con esta gente que... Relájate, mira, todo pasa. Lo pasado ha pisado. Así que mira, tranquila, que yo voy con Lady Alcurnia. Ay, Dios mío. Eres mi héroe, digo mi heroína. Y la mía. Nunca pensé que ibas a mandar a volar así de fácil a la Pepa. Es que ya no son los tiempos de antes de nuestros papás donde el más fuerte quería someter al más débil. Qué tontería. Silvana para presidenta. Yo la mera verdad nunca creí que las cosas se podrían solucionar hablando. Y menos con alguien tan violenta como Josefina. Pues por algo tenemos boca y cerebro. ¿A dónde van? Parece que vieron al diablo. O a alguien peor. ¿Con qué andas presumiendo que según tú me pudiste domar, no? Josefina, yo no estoy presumiendo nada. Yo solo dije que hablando se arreglan las cosas. Así que... Te di el privilegio de ser mi gata mayor, pero como no quisiste, vas a ser mi trapo y contigo voy a trapear la escuela. Ya estamos en otros tiempos. Las mujeres nos defendemos solas. Vámonos. ¿Estás bien? Vámonos. 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 Cr bedrooms. Vámonos. Orale, rápido, aflojen para las caguamas. Rápido, todo lo que tengas. Raros caminos tiene el señor. ¿De qué hablas? Me la pasé rezando para que ya nos pudiéramos librar de Josefina este año y está ocurriendo. Sí, pero a costa de la pobre de Silvana. Ya ni me digas. Se la trae de super encargo. Ya sé, caray. No la deja ni un solo momento en paz. Bueno, nada más ahorita que le está quitando la lana a los demás. A ver, Josefina. Ay, ¿qué quieres? No me molestes, ahorita te atiendo. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz? La única manera para que te deje en paz es que me ganes a los trancasos. ¿Cómo ves? Hoy a la salida. ¿Cómo? Te estoy cantando un tiro, estúpida. Ah, no. Hoy a la salida no puedo. Mañana. Mañana. A la salida. ¿Sí? Si ya no me dejas en paz. Y si pierdo, te doy viada por entrona. ¿Cómo ves? ¿Qué dices? Pues si es la única forma de hablar contigo, está bien, acepto. Ya me aullaste, gatita. Y en señal de mi buena onda no te voy a molestar, pero nada más no vienes mañana y mira. Vámonos, rápido. Ay, mi reina, hola. Hola, mami, ¿te doy tu masajita? Ay, no, mi amor, ¿sabes qué? Por favor, regálame mejor un vasito de agua. ¿Y ahora? Ay, es que ya estoy rendidísima. Y puse mis piecitos en alto porque dicen que es bueno para la circulación. No sabes, se me están entumeciendo las piernas de estar todo el día sentada en el trabajo. ¿Y qué onda con la vieja payasa esa? La ricachona, ¿la viste hoy? Sí, va todos los días porque dice que tiene todas las enfermedades del mundo. No sabes, de malas el otro día estuve a punto de decirle de sus cosas. Ay, no, bien feo. Lo hubieras hecho, ma. Ay, no, y perderme la chamba, mija. ¿Quieres que me corran? No, mamacita. No, yo ya he perdido muchas cosas por mi mal carácter. Si no te creas. Hasta tengo la culpa de que tu papá se fue por mi culpa. Mi papá era un cobarde. Tú siempre me lo dijiste y ahora lo entiendo. ¿O qué? ¿Me ibas a salir con que siempre no? No, mi amor, es que enojado uno dice pura tontería. Las cosas se encalientan y se sienten. Ay, mamacita, mira, te lo voy a decir de corazón. Si yo pudiera hasta regresar el tiempo, no haría tanta tontería que hice. Ay, mamá, eso no se puede hacer. Pues ya sé, mi amor. Es que yo te veo como un angelito, pero no soy tonta, mi reina. Yo sé que tienes el diablo y que luego sale, pero tienes que tomarlo, mi amor. Si no te puede ir muy mal, Pepa. Yo no quiero que te la pases mal. Ay, no manches, mamá. No me salgas con jaladas. Se me hace que la edad a ti también ya te está ablandando como a mi papá. Hola. Rápido. Ay, ¿qué? ¿Tienen miedo? Rápido, carga mi mochila. ¿Qué tengo en mi agenda? No, no, no quisiera estar en los zapatos de Silvana. Ay, sí, no inventes. Se ve que Josefina viene hoy, pero bien enchilada. Pobre de la nueva, la que le espera. Deberíamos de decirle a la directora o a algún maestro para evitar esa masacre. Ay, no, no, no. ¿Estás loco? Si Josefina se entera que rajamos, no sabes la que nos espera. Es que estoy seguro que la directora ya debe de saber del mal comportamiento. Estoy seguro que hasta le da para sus tacos. Pues si quieres ir tú, ándale. No, no, no. Mejor no. Hola. ¿Vieron a Josefina? Ay, sí. Acaba de llegar. Ahí anda. Viene de un carácter. Sí, yo que tú me invento cualquier excusa y me voy a mi casa. No. No, no. Yo ya quiero que todo esto se acabe. Ay, no, no. Pero te va a hacer pedazos. Ustedes vieron cómo intenté hablar con ella y no se puede llegar a nada. Y yo no quiero pasar un año siendo su gata. No. Si la única manera de arreglar las cosas con ellas a golpes, ni modo. Eres muy valiente. Estamos contigo. Deberíamos de todos unirnos y ponerle un alto a Josefina. Así. Y lincharla. No. No, 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 no. Lincharla no. Deberíamos hablar con ella de forma asertiva, civilizada. No, ya sé. Mejor, ahora que te pelees con ella, te tiras. Le suplicas que ya no te pegue más. A lo mejor ese demonio tiene piedad de ti. Yo no elijo ser una víctima. Y si para eso me tengo que sacrificar, ni modo. Hasta cara llenó usted y allá abajo ya lo pone el doctor. ¿Qué pasó contigo, Macaria? ¿No fuiste a la clase ni de yoga ni de meditación? No, lo que pasa es que desde anoche traigo un dolor aquí. Como que me punza. Yo creo que algo me cayó mal de la cena. A mí se me hace que eso que te sientes mal por algo que comiste es más que un coraje que hiciste, ¿verdad? Sí, ya sabes aquí cómo se ponen las cosas. Tú misma lo has visto, pero las cuentas no se pagan solas, mija. Mira, ya, ya párale. Ve a servicio médico. No, tengo que trabajar. No, no. Ven, vamos. Ahorita yo veo a alguien que te cubra. Vamos, por favor. Ok, ok, ok. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!